Tengo la camisa negra, porque de regra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Yo cuando cama, baby, te digo que disimulo Tengo la camisa negra y de bajo, tengo la de fondo Así como lo oye, mija, va a enterrárselo cuando quiera ¡Vomítalo! Tengo la camisa negra, o mi amor no me interesa Lo que llevo a su paludia, donde sabe alcohol Miércoles por la tarde, tú que no llegas, ni siquiera muestras señas Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Malparece que solo me gané Y fue toda llodita tu mentira, que maldita mala suerte la mía Que aquel día trinconé Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ok come on fight with him make him win he has to earn it who is going to replace her who is going to replace her come on come on replace her he needs a company that's great that's great who is going to replace her who is going to replace her come on come on she needs a company she needs a guy come on come on come on great guys come on use up go 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 go